Porque lo nuestro se respeta y aquí estamos otra vez Cómplices del amor, ¿y quién más fue? Indomables, Nelson Cruz, con cariño ¿Qué puedo hacer, amor, si tú ya no me quieres? ¿Qué puedo hacer, amor, si tú ya no me amas? ¿Qué puedo hacer, amor, si tú ya no me quieres? ¿Qué puedo hacer, amor, si tú ya no me amas? Yo solo sé, amorcito, que yo tengo que olvidarte Aunque tenga que sufrir yo por ti Te juro, mi amor, tengo que olvidarte Yo solo sé, amorcito, que yo tengo que olvidarte Aunque tenga que sufrir yo por ti Te juro, mi amor, tengo que olvidarte Y así acabó nuestra historia de amor ¿Qué hubo entre los dos? Y así lo quiso el destino, mi amor ¿Yo qué puedo hacer? Yo solo quiero, amorcito, que tú seas muy feliz Así no estés a mi lado, mi amor Yo solo quiero, amorcito, que tú seas muy feliz Así no estés a mi lado, mi amor Yo quiero, amorcito, que tú seas muy feliz Y con sentimiento Tu poeta de la inspiración Julián Agurto Gonzalo, Gonzalo César Iván Facundo Y su retacar Desli Ya se acabó nuestra historia de amor ¿Qué hubo entre los dos? Si así lo quiso el destino, mi amor ¿Yo qué puedo hacer? Yo solo quiero, amorcito, que tú seas muy feliz Así no estés a mi lado, mi amor Yo quiero que tú seas muy feliz Yo solo quiero, amorcito, que tú seas muy feliz Así no estés a mi lado, mi amor Yo quiero que tú seas muy feliz Y si tú eres feliz, mi amor Yo también seré feliz Y si tú eres feliz, mi amor Yo también seré feliz Y si tú eres feliz, mi amor Yo también seré feliz Y si tú eres feliz, mi amor Yo también seré feliz Yo también seré feliz ¡L 올 Voy a ser feliz, mi amor Y si tú eres feliz, mi amor Yo también seré feliz A ti es muy feliz Y yo también seré feliz